Bien amigos, a esta hora nos trasladamos hasta el cuartel de la montaña Barroquia 23 de Enero. Allí se encuentra el Presidente de la República, acompañado por su tren ejecutivo y también algunos representantes que vinieron de diferentes países a esta cumbre de Petrocaribe. Adelante. Todos hacemos este contacto desde el cuartel de la montaña. La montaña viene llegando a las instalaciones donde descansa vigilante y eterno el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro. Los representantes de estas 20 delegaciones, hay que recordar que en nuestro país se encuentran 8 presidentes y jefes de gobierno, cuatro vicepresidentes, cancilleres, jefes de delegaciones que vinieron a participar en la reunión de trabajo en la cumbre de Petrocaribe, iniciativa que nace a partir del Acuerdo Energético de Caracas y de la intención del gobierno del Comandante Hugo Chávez, la intención de apoyar a los países más necesitados de la región del centro del Caribe, parte de estos acuerdos establecían una serie de facilidades de pago para aquellas naciones que estaban atravesando por dificultades económicas. Hay que recordar que uno de los problemas más graves de las naciones centroamericanas es el acceso a la energía y a los combustibles. El día de hoy se va a realizar una ceremonia, va a iniciar esta parte final de la cumbre, con la actividad de homenajes en honores al Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana. Estos honores son, hay que recordar que todos los días a las 4.25 minutos de la tarde, desde exactamente hace dos meses, suenan acá, o se hace sonar una salva de cañón de artillería. Ahora, en estos momentos vamos a observar cómo el grupo, la agrupación de parada, que son los denominados sirvientes de la pieza, la pieza es el cañón, un cañón de calibre 13 de 75 milímetros de fabricación y origen alemana. Este cañón fue fabricado en el año 1913 y llegó a nuestro país en 1914. Este tipo de cañón, denominado cañones modernos, para aquella época fueron utilizados por el ejército, Ezequiel Zamora, durante la Guerra Restauradora. Hoy se cumplen exactamente dos meses de la partida física del Comandante Supremo, el Comandante Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y es por ello que, tomando en cuenta la coincidencia entre la realización de la cumbre de Petro Caribe y esta fecha de gran trascendencia e importancia para todas y todos los venezolanos, se decidió culminar las actividades acá, en las instalaciones donde reposa vigilante el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana. Esta salva sirve para recordar a los venezolanos y al mundo entero que el pensamiento revolucionario bolivariano, el pensamiento zamorano, rovincionario, rovincioniano, antiimperialista. Y Chavista está más vivo que nunca y que se hace eterno con el legado del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Hay que recordar además que esta salva se realiza mediante una agrupación denominada Sirvientes de Pieza, que está configurada por el portaestandarte. Este portaestandarte lleva la bandera de la milicia bolivariana. En esta oportunidad le corresponde, tomando en cuenta el turno de la guardia, al sargento segundo Eulalio Mendoza, quien encabeza toda la marcha de la agrupación. Detrás de él lo sigue el redoblante que lleva la marcha y el ritmo de la marcha marcial para rendir estos honores al Comandante Supremo. En esta oportunidad le corresponde al cabo primero Guillermo Vargas, quien va a llevar el redoblante, y dos fusileros. Estos dos fusileros eran encargados durante la época de guerra de garantizar la seguridad de toda la agrupación que iba a hacer uso de esta artillería. Cada uno de los fusileros lleva en sus manos un armamento de la época, calado con su bayoneta, y son los encargados de garantizar la seguridad de toda esta agrupación. Hay un cargador que es el que introduce, en este caso los dos fusileros, son el cabo primero Rafael Prieto y el distinguido Rubén Conde, quienes el día de hoy van a rendir honores al Comandante Supremo. La agrupación también está conformada por un cargador, que es el que introduce el dispositivo y la salva. Además prepara el tiro. En esta oportunidad será el cabo segundo José Silva, cuando nosotros ya observamos cómo vienen a la marcha del redoblante estos sirvientes de pieza, y todos ellos, además del tirador que va a encender la mecha y activar la salva, están comandados. En esta oportunidad el tirador va a ser el sargento segundo Carlos Sequera, y todos ellos están comandados por el jefe de pieza, que es el que lleva la voz de mando, dirige la pieza, y leerá la proclama para nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez. El jefe de esta agrupación es el sargento primero Freddy García. Y a posteriori de la salva, como ustedes observan, en este momento vienen al ritmo de la marcha del redoblante, encabezado, como decíamos, por el portaestandarte, quien lleva... Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión, a través del satélite Simón Bolívar. ...realizado, y que su significación es la siguiente, atención, venga el pueblo, venga el pueblo, venid, venid con armas, venid. Corneta, toque el llamado del pueblo en armas. Corneta, toque el llamado del pueblo, venid con armas, 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 venid con armas. Cañonazo en honor al Comandante Supremo, de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Patriotas, mantenimiento al cañón. Mantenimiento al cañón, listo. Sí, 75 milímetros de origen. Patriotas, cargar el cañón. Esta salva de cañón representa un acto de memoria pública para recordarle a Venezuela y al mundo el pensamiento bolivariano, revolucionario, socialista, chavista y antiimperialista que nos legó el comandante supremo de la revolución bolivariana. Hoy, al escuchar el estruendo y observar su llamarada, debemos reafirmar que la lucha sigue, mi comandante. Patriotas, preparar el tiro. ¡Varilla, encendido! ¡Listo! Patriotas, ¡fuego! ¡Fuego! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vivemos y veniremos! ¡Chávez vive, carajo! ¡La lucha sigue! Patriotas, mantenimiento al cañón. Esta salva sirve para recordarle a los venezolanos y al mundo entero que el pensamiento revolucionario, bolivariano, samolano, robinsoniano, antiimperialista y chavista sigue vivo en el pensamiento y en la acción de los venezolanos. ¡Patriotas, formación! ¡Patriotas, de frente, mar! Y con el tradicional color caca que utilizaban nuestros guerreros y los soldados llaneros durante la guerra federal. Este uniforme fue escogido, el diseño, por el propio presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, de esta manera para rendir honores y homenaje a nuestros guerreros que encabezaron aquella lucha durante la guerra federal para garantizar el legado del padre de la patria, Simón Bolívar, quienes alzaron sus armas recordando aquella consigna tierras y hombres libres. El toque que escuchamos, el denominado toque llamado al pueblo, hay que recordarle que a lo largo de la historia del mundo militar han sido diversos los mecanismos utilizados para la comunicación. Esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela.